Y en una época que estamos reformulando cuatro jardines, ocho jardines a más de 30 millones de pesos y estamos sacando licitaciones para arreglar todos los jardines maternales. El año pasado inauguramos el de Pagani, antes el de Barrio del Sol, es decir, una política expansiva y anunciando que vamos a duplicar el plus que tiene la maestra jardinera y todo el personal de jardines maternales que son alrededor de 500. ¿Qué significa ese plus puntualmente? Que quienes están en los jardines maternales puedan cobrar tanto como cualquier otro empleado municipal. ¿Hace un tiempo se viene pensando sobre este sector en particular de la población? Sí, sí, por eso duplicamos el plus. ¿El jardín qué nos puede decir que sea el protagonista de este arranque del ciclo electivo? Y la verdad que nosotros nos pone muy contenta, todo el personal decide estar en el jardín, hemos puesto todo para poder recibir a los niños y su familia en las mejores condiciones. Así que hoy nos hayan recibido, bueno, es como motivarnos más a seguir trabajando como lo venimos haciendo y a dar lo mejor de nosotros. Un desafío que lo afrontamos y nos preparamos también para poder responder a sus necesidades y expectativas. ¿Y en relación al anuncio de este aumento? Y la verdad que nos pone muy contenta porque sabemos del trabajo que se hace en los jardines maternales municipales y bueno, esto nos motiva a seguir trabajando con las mismas ganas y bueno, se lo agradecemos también. ¿Tualmente la matrícula de cuántos chicos y de qué zona, digamos, no? Bueno, este jardín tiene una particularidad que asisten niños de toda la ciudad de Paraná. El jardín está abierto desde las 6 y 30 a las 3 y 30 y asisten 51 niños teniendo una lista de espera, así que es mucha la demanda como tanto en este jardín como en los 32 jardines de la ciudad. ¿Cuántos docentes? Hay 14 personal con dos docentes.